Pero ¿cómo va mi querido amigo Juan? ¿Cómo está usted? Muy bien, me va la vida, un día primaveral, un día maravilloso para estar con ustedes compartiendo con mucha información, muchísima información judicial, política y de la otra. Así que bueno, dispuestos, preparados, peinados y encerados para este jueves maravilloso, día 8 de octubre para estar en Quedate en Casa. ¿Qué te parece a vos? Pero muy bien, y nosotros ávidos y la audiencia de escuchar todos los temas que has traído para hoy. Adelante Edgardo. Bueno, a ver, el tema de inseguridad en General Rodríguez, recién acabo de escuchar que se hablaba precisamente del tema de inseguridad. Aquí en General Rodríguez hay muchos planteos de comerciantes, especialmente en la zona de Malvinas, pero en realidad vamos a ser totalmente honestos. El General Rodríguez no ha aumentado ningún índice de delitos que quiere manifestar. En la zona de Malvinas ha habido dos o tres hechos, inclusive son hechos menores. Hubo un hecho en donde se robó una ferretería, pero alguien, unos chicos pasaron corriendo, llevaron algo que estaba en exhibición en la calle. Después hubo un asalto en bicicleta a una farmacia en bicicleta, que fue una cuestión totalmente menor. Y lo que se confundió con un hecho en una paradería, con un hecho de un asalto, no fue así, sino que fue una reyerta que hubo dentro del local. Pero digo, hablar de que hay un aumento de inseguridad, no, yo no lo veo así. Yo ejerzo mi profesión de abogado penalista bajo ningún punto de vista. Y lo que es muy temible, y hay que tener cuidado con lo que se dice, hablar de que General Rodríguez es zona liberada. Para nada. Acabo de ver cantidad de personal policial. Ayer a la tarde, yo tengo dos estudios jurídicos, estuve observando policías de a pie y policías motorizados cuidando la zona, gendarmería haciendo operativos. Bajo ningún punto de vista yo puedo coincidir, ni siquiera que se mencione que General Rodríguez es zona liberada. Ha trabajado muy bien el gobierno municipal de Mauro García a propósito de lo que es la seguridad. No nos podemos quejar. Evidentemente hay otras zonas que son mucho más conflictivas que General Rodríguez. Pero bueno, pongamos las cosas en su lugar. Hay hechos como puede haber en cualquier lugar, como siempre hubo. Pero decir que aumentó el índice, no, no ha aumentado el índice. Por el contrario, vemos que hay mucho personal policial. En Malvinas hubo tres hechos en el último vez. Tres. Pero hechos menores, ningún hecho grave. Y vemos que hay un control. Ya te digo, hoy a la mañana estaban las motocicletas. A la noche vemos los patrulleros circular. O sea, yo creo que está equilibrada la cuestión. Y obviamente no se puede decir, no, no hay ningún hecho porque eso no es cierto. Hay hechos delictivos. Y también hay algunos hechos de usurpación. Pero lo cierto es que General Rodríguez, comparado con otras zonas, es una zona muy tranquila. Y esto te lo va a manifestar cualquiera. Ahora, que en el medio, políticamente, hay a quienes salir a decir que no, General Rodríguez, que no se hace. Bueno, no. Se hace bastante. Yo desconozco, se habló de Darío Cúbar, desconozco lo que ha publicado, no lo he visto. No creo que uno por opinar distinto sea perseguido. Porque, bueno, yo he trabajado durante toda mi vida en los medios y la única censura que tuve en los medios de comunicación, hablando de épocas difíciles, fue en la dictadura, que lo he publicado en mi libro. Pero en democracia es muy difícil que haya censura. No sé, tendría que ver por qué lo dice Cúbar. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero bueno, hablemos de lo que nos ocupa, que son temas judiciales, y hablemos con el fundamento que corresponde. Bueno, finalmente se confirmó mañana, se inicia el juicio por el caso Chocobar. ¿Te acordás del policía que mató un delincuente en la boca? Chocobar. ¿Te acordás del caso? Que hubo una polémica durante el maestro. Claro, un caso muy resonante, que bueno, poco menos que a un héroe lo habían recibido las autoridades de aquel momento. Claro, sí, lo recibió el presidente. Bueno, va a juicio oral porque evidentemente todo supone, y desde mi óptica jurídica, es un caso de gatillo fácil. Le disparó indefenso al delincuente. A ver, esto no es defender a la persona que roba. Simplemente pedir que se ejecute la ley como corresponde. ¿Entendés? Entonces digo, en este caso de Chocobar hay que ser totalmente honestos. Bajo ningún punto de vista nos podemos quedar con la versión macrista de lo que pasó. Está muy bien que vaya a juicio oral y la justicia va a decir, bueno, Chocobar es responsable, no es responsable. Pero lo que no se puede justificar son los casos de gatillo fácil. Recién nuestra colega de Mercedes ha hablado del caso Tayel, la ley Tayel. Tayel es el chico que murió en la picada, que hubo mucho escándalo. Bueno, la ley la propulsa Massa con Meoni, que es el ministro de Transporte, y quieren equiparar el accidente cuando hay una picada en el medio, una carrera en la vía pública. No para cualquier accidente. Cuando se puede comprobar fiacientemente que hay una picada, se le quiere aplicar la misma pena que tiene el homicidio simple, de 8 a 25 años, que es una pena muy severa. No crear esa ley con esa pena, porque equiparar al homicidio simple es bastante duro para la legislación argentina, que no es tan dura en definitiva. Pero bueno, ese es el proyecto de Massa con Meoni. Evidentemente, creo que también hay un poco de ausencia del Estado, pero de siempre, ¿no? De ahora. En lo que tiene que ver, bueno, precisamente con las picadas. Se han hecho en la Ruta 6, en Gaona, le ha costado la vida a varias personas. Siempre se ha sabido, ¿no? Que la gente en vez de ir a correr el cuarto de milla al autódromo, y ahí se saca las ganas de correr a la velocidad que quiera, pica en la calle y lamentablemente siempre con víctimas fatales. La ley Tayel fue presentada. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta ley. Después tenemos un tema bastante complejo, que es el tema de las usurpaciones. Bueno, en las últimas horas conocimos la disputa que hay entre la comunidad mapuche y el ejército argentino. Hay un campo de escuela de montaña que tiene el nombre del Teniente General Juan Domingo Perón, que hoy sería su cumpleaños 123, si no me equivoco. Y fue usurpado por gente de la comunidad mapuche, construyó un invernadero y obviamente el ejército lo desarmó. Intervió en el Instituto Nacional Indígena. El abogado de los mapuches decía que tenían el apoyo del instituto. Bueno, salió el titular a decir que esto no es cierto, que el conflicto existe hace mucho. Pero bueno, en realidad hay una cesión del Estado. Las tierras son del Estado. El ejército es parte del Estado argentino. Hay una cesión de derechos sobre esa tierra y dicen que hay una familia que vive hace muchos años, que prácticamente desde hace más de 100 años está radicada en esa zona y que son los que tendrían títulos. Bueno, yo creo que es un tema muy serio. A ver, no soy promilitar bajo ningún punto de vista, pero tampoco soy una persona tan inocente para creerme que no es necesario que exista un ejército, ¿no? Porque con ese criterio ni siquiera tendríamos las fuerzas de seguridad, no tendríamos fuerzas armadas, no tendríamos prefectura, no tendríamos gendarmería, no. Me parece que es un tema delicado este de los mapuches que en Chile es muy violento, es muy violento, han quemado muchas casas, también en el sur argentino muy violento. Es un tema que nunca se termina de solucionar, ¿no? Porque yo entiendo que los mapuches reclaman la tierra que le corresponde, yo lo entiendo, me parece perfecto. Ahora, los litigios no se resuelven fuera de la justicia. Hay que ir a la justicia. Que la justicia siempre determina quién tiene mejor título. Esto es así. Cuando hay una usurpación o cuando hay un delito, que a veces no es una usurpación consumada porque no hubo violencia, cuando hay intrusión, se intrusa un bien, entonces a veces hay una discusión en la justicia, entonces es que hay mediación penal, donde se va y el que tiene mejor título, o a veces se resuelve así, si no se resuelve en una causa penal. Generalmente las usurpaciones se resuelven con causas de reivindicación de inmuebles en la sede civil. Ya lo he dicho en varias oportunidades esto. Pero a mí me parece muy severo el hecho de que precisamente se usurpe un terreno del ejército tan libremente y que haya tantas versiones encontradas y que además se aprovechen por algunos medios para seguir planteando el desgaste hacia el gobierno, como si el gobierno nacional fuera responsable de las comunidades mapuches ahora. A ver, son actos individuales, actos que afortunadamente la justicia funciona en la Argentina. No podemos decir que la justicia no funciona. Ahora que vos me digas que no funciona bien, yo te voy a decir que está de acuerdo. Pero hay un sistema judicial vigente. No es que estamos desorganizados, hay un poder legislativo, te puede gustar o no, pero que funcione o no funcione bien, pero funciona. Hay un poder ejecutivo constituido, legítimo. A ver, salvemos las diferencias con otros países como se nos quiere comparar. Argentina es un país que está organizado. Entonces las causas y los problemas, los conflictos se deben resolver en sede judicial. No hay mucha cuestión para discutir. Ahora el ejército se presentó, hizo una denuncia por usurpación respecto a estos mapuches, mandó a desarmar el lugar que se había construido. Allí funciona también una escuela en ese lugar, una escuela del Estado. Digamos, es un tema complejo que seguramente en estos días va a levantar muchísimo vuelo. Pero bueno, evidentemente, evidentemente estos temas se vienen acumulando a partir de distintas tomas y distintas personas que están impulsando las tomas. Recordemos que la toma de Guernica todavía no se ha resuelto porque el gobierno de la provincia, con mucho criterio, está tratando de que sea un desalojo pacífico, le está ofreciendo a la gente una solución a cada uno. Ya hay como un 30% de personas que aceptan irse a cambio, a lo mejor de alguna tierra, de alguna prebenda que le permita a la gente instalarse. Porque bueno, yo he visto alguna nota de que hay gente que lamentablemente no tiene chance de de alquilar una casa. Y bueno, y el Estado está para eso, para auxiliar. Y yo no creo que el Estado en la provincia de Buenos Aires sea un Estado ausente. El otro tema, querido Juan, hoy estoy muy judicial, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Todo judicial hoy. Está bien, está bien. Es algo de lo cual usted entiende mucho, así que adelante. Bueno, además soy periodista especializado en temas judiciales con acreditación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, viste, miembro de histórica sala de prensa de del Palacio de Tribunales. Bueno, el conflicto con la Corte, ¿no? Rosencrantz, o sea que Rosencrantz, quien es el titular de la Corte, allá para el 83, 84, 85, era asesor judicial del expresidente Raúl Alfonsín. Y también tuvo su paso por ser abogado del Grupo Clarín. Invitó al gobierno, ¿no? Y el gobierno, oportunista, rechazó la invitación. Bueno, está la gran discusión que va a pasar con Bertucci, con Bruglia y con Castelli, que en realidad el problema no son los jueces. El problema de fondo es otro, es un problema político. Esa es una discusión entre el macrismo que quiere plantearlo como un acto totalmente unilateral, un acto ilegal del traslado de los jueces, cuando en realidad el acto se origina en una medida y un decreto ilegal de Macri que traslada a los jueces y que no es el mecanismo que prevé la Constitución. Entonces, es una discusión vicentina esta que la Corte debería resolver y debería fallar a favor del traslado de esos jueces, quitarlos del lugar y reponerlos al lugar original. Porque ya te dije, la mejor manera de respetar el andamiaje jurídico y la norma suprema que es la Constitución es cumpliéndola. Y para cumplir la Constitución hay que saber que los jueces ganan concursos, rinden exámenes y muchas veces no los pueden pasar los exámenes y no son aprobados. Y después, una vez nombrados, el pliego va al Senado y hay un acuerdo de senadores para que precisamente sean determinados. El otro tema que sí es político, la gran discusión con Venezuela, ¿no? La renuncia de Alicia Castro, que era una embajadora todavía sin acuerdo del Senado. Ella estuvo muy legada a Hugo Chávez, fue embajadora en Venezuela por la posición argentina. Bueno, a ver, lo de Venezuela, y yo siempre lo digo, cuando acá quieren ser extremistas, si Argentina es Venezuela, no. Ya te lo dije el otro día, Argentina no es Venezuela. Ahora, la cuestión que hay que reconocer que el proyecto de Chávez fue un proyecto extraordinario, un proyecto que ayudó muchísimo a la gente, pero Maduro es un hombre que no tuvo la altera del chavismo. Entonces, si hay violaciones a los derechos humanos, como lo dice el informe de Bachelet, la expresidenta chilena, bueno, habría que respetarlo. Bachelet es una persona muy respetable, no es una persona que no se le pueda tener confianza, no es de derecha tampoco, y creo que el gobierno actuó en concreción y correctamente. Ahora, todo pasa porque, bueno, evidentemente, la situación de uno de los países más ricos, porque es uno de los países que mayor extensión petrolera tiene Venezuela, no nos olvidemos de esto, que está funcionando en un 25% la extracción de petróleo por la falta de insumos, que hay una caída notable, a tal punto que se va a emitir un billete por... 100.000 bolívares, ¿sabes? 100.000 bolívares... Sí, me estás escuchando. Sí, sí, se entrecortó un poquito, digo, pero no tengo idea acerca de los 100.000 bolívares, ¿de qué hablamos? ...tanto que el peso... ...coma... ...son 100.000 bolívares, ¿escuchaste? Tremendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, Ricardo, hablando de Venezuela, han salido, como decías vos, Alicia Castro y otros funcionarios del gobierno, o personas cercanas a Alberto Fernández, a criticar un poco la posición de Alberto Fernández, porque evidentemente, digo, bueno, van a ir tras este informe de Miguel Vallele, con cierto respaldo a ese informe, y Alberto Fernández en campaña lo dijo, digo, él manifestó, digo, de alguna forma su posición respecto a Venezuela, que sigue siendo la misma. Digo, no sé, no debería sorprender la posición del gobierno argentino en ese sentido, Ricardo. No, no, punto de vista. Aparte, estoy contando del billete para que se vea. Casi siento... ...que en verdad, porque estoy haciendo el cálculo de cuarenta y yo. ...es que los que hablan extremistas, los fanáticos de... ...que se autoproclamó... ...que tiene una política, hace un país muy cercano a Venezuela durante la gestión de Chávez, Chávez le dio mucha ayuda a Argentina, pero de allí a que cambie la posición. A mí me parece incorrecto. Ahora Castro, me llama la atención, Castro no estaba designada para Venezuela. Castro estaba designada para Rusia. Bueno, evidentemente, yo creo que tomó una posición, y el mismo Fernández, el presidente, le pidió que revea la posición y ella le dijo que era renuncia indeclinable. Yo creo que nadie puede, lamentablemente, tener una posición de esta naturaleza, porque en realidad lo que están haciendo es socavando gobierno desde adentro. Así que bueno, espero que esto sea reflexionado por Castro. Yo no sé lo que va a hacer. Evidentemente, si renunció no va a ser la embajadora. Y creo también que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que Argentina no es Venezuela, que más allá de que mucha gente en las redes lo está señalando al presidente como responsable de la pandemia. A mí me parece una cosa increíble que alguien quiera ser responsable, el presidente de la nación, por la pandemia. Sinceramente, ¿no? Una pandemia mundial, que países desarrollados no, Estados Unidos no lo pudo controlar. Tiene cantidad de contagiados y muertos. Y en Argentina y todos se hacen hincapié y se está discutiendo la vuelta a la pandemia. El conglomerado de padres y alumnos si vuelven las clases. Sería algo realmente muy peligroso. Entonces creo que hay que tomar conciencia. También hay mucho reclamo de la gente que tiene casa en la costa, que no puede ir. Claro, lo que pasa es que los intendentes ven. Por ejemplo, voy a hablar al intendente de Mar Chiquita. Dice, yo tengo 40 casos. ¿Entra venir gente? ¿Cuánta gente me van a contagiar? ¿Pasó en Pinamar, Edgardo? ¿Sabes lo que pasó en Pinamar? Digo, semanas atrás, cuando habilitaron el ingreso de propietarios no residentes en el distrito, y se les colapsó el sistema de salud. Digo, a ver... Claro, yo... Y además son sistemas de salud que son, digo, reducidos por la cantidad de gente que vive. Digo, no sé si hay cuatro camas de terapia intensiva en Pinamar, otras tantas en Dolores o en el hospital de Mardiajo, Santa Teresita. Es decir, una cosa de fácil colapso. Digo, mirá, digo, yo estoy en esa situación, pero bueno, yo no elijo no ir. No voy. Chau. Bueno, yo tengo mi casa a fin de semana. Hace siete meses que no puedo ir. Y entiendo la posición del intendente, que está resguardando la población. Y, por ejemplo, en la zona de Verónica, donde yo tengo mi casa, el hospital que existe es el hospital naval de la base militar. No hay otro hospital. Y es un hospital muy reducido. Entonces, yo entiendo que esas necesidades, como vos planteás, la costa. La costa tiene una salud muy pequeña, porque ¿cuántos residentes permanentes tiene la costa? Entonces, yo creo que está bien. Habrá que tomar protocolos. Ayer, Jess habló, el intendente Pinamar, y él decía que no van a tener ningún tipo de protocolo, que no van a dejar entrar a la gente, que la van a dejar a entrar. Que, bueno, evidentemente, van a ver, como dicen, que la carpa de la playa es el mejor aislante. No sé, yo, porque vos sabés que en la playa hay gente muy piola, que va en familia. Que me perdone Martín, que me perdone Martín, que me perdone Martín Yesa, pero, digo, debe haber tomado antes de hablar. Está mamado, digo, no puede ser. Claro. Edgardo, digo, estos tipos que son negacionistas, digo, lo mismo pasó. Ayer estaba mirando un canal de noticias, que no voy a nombrar, y los periodistas decían, ¡ay, qué tremendo! Hay tantos casos, qué sé yo. Son los mismos que decían, bueno, fuera el aislamiento, flexibilicemos todo. Digo, esos mismos que se quejaban del aislamiento, ayer se estaban quejando de, ¡ay, cuántos casos que hay! Bueno, sí, fíjate, fíjate, Eduardo Feynman, lo que dice después que tuvo coronavirus, que estuvo tan grave. ¿Qué es lo que dice? Fíjate que no perdona a nadie, como digo siempre, es un virus democrático. Ahora, lo que dice Yesa, le voy a cobrar 100 pesos, le voy a... perdón, voluntario, para que la gente me ayude a pagar los hisopados. A mí me parece que yo, conociendo Pinamar, he estado, pasado fin de año, el del 19 al 20 lo pasé en Pinamar, en la casa de mi hijo, que tiene una casa allá en Pinamar, y te digo, a la noche, y esto lo quiero contar, hubo que poner una barrera de infantería, había más de 3.000 chicos con botellas, con envases de vino de cartón que querían festejar en la playa, y que afortunadamente, y con mucha lógica, la playa no está iluminada. La gente, este, policial, y bueno, impidió de que con un hecho gravísimo. 3.000 pibes descontrolados bebiendo a la madrugada y hasta qué hora en un lugar que no tenía control. Y la gente, la gente del lugar lo vio bien, los chicos obviamente tuvieron que acatar las directivas, y a mí me parece perfecto, porque recordá el descontrol que se produce cuando hay una vacación, cuando la gente va a disfrutar, hay un descontrol notable. Y si no, veamos qué pasó el año pasado con los rugby, o se olvidaron ya del Chico Sosa. Parece que se olvidaron lo que pasó. Seguro. Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo con vos, yo no sé qué le pasó a Yesa, pero bueno, esto que decía, le pido 100 pesos a la gente. Bueno, eso es una tomada de pelo, 100 pesos a la gente. Un hisopado creo que vale como, si no me equivoco, 5 dólares, o sea, 700, 800 mangos. O sea, yo creo que si quieren habilitar porque es negocio, porque necesitan que el turismo vaya, porque necesitan de la gente, y bueno, busquen la manera de que restringidamente, la gente se turnen y pueda ir, si están las condiciones. Y si no están las condiciones, no están las condiciones, no se va a dar vacaciones, y se terminó, no hay tanta vuelta. Es preferible. Ahí está, digo, yo decía, te decía esto, si van a habilitar el turismo, lamentablemente yo tengo que decir que conmigo no cuenten. No, es que yo, a lo sumo lo que pienso hacer, si no tengo otra alternativa, yo ya tengo pensado ir a mi casa de fin de semana a quedarme ahí. No pienso, es que es un pueblo muchísimo, 3 mil habitantes, donde casi no hay gente en la calle, un pueblo muy seguro, con todos los servicios. No pienso arriesgarme a ir a conglomerados, donde obviamente, vos viste lo que es la hora de la cena y del almuerzo en las playas, las colas que hay, que son impresionantes, porque bueno, evidentemente, esto pasa en vacaciones. Y yo coincido con vos, y este programa se llama Quedate en Casa, y yo creo que nos tenemos que seguir quedando en casa, hasta que bajen los contagios. Muchachos, ayer había 16 mil contagios. No es que pasó la pandemia porque salió el sol y viene la primavera, ¿eh? No pasó la pandemia y decían con mucho tino que la gripe española tuvo dos periodos. Es decir, tuvo dos años vigentes allá en el año 18. Empezó en el 18 y terminó en el 20. No es que fue una pandemia de un año o de seis meses. No. Las pandemias a veces se extienden en el tiempo. En este caso tal vez la puedan acortar por el tema de una vacuna. Es más, hay un argentino, a largo de Mendoza, no sé si te enteraste, que inventó, es un ingeniero, un aparato que purifica el aire, contiene unos guiones y luz ultravioleta que extermina el virus. Lo están probando, le hacen aspirar siete minutos a las personas que han contraído el virus y le extermina el virus en el cuerpo. Es un ingeniero de Malarwe que hizo este envión. Yo creo que alguien va a encontrar la solución, pero mientras tanto, quédate en casa, viejo. No te vayas. Edgardo, un placer. Nos vemos el próximo martes. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Saludos a todo el equipo de Quédate en Casa, que ya veo que vamos a estar en el verano. Haremos el programa en Bermuda. Esto sigue, Miller. Creo que vamos a estar en el verano aquí en el estudio. Bueno, abrazo. Un abrazo.